Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video, el día de hoy vamos a seguir modificando la Rebels Rail y le toca el turno a una nueva suspensión delantera y bueno amigos, sin darles más vueltas, esta es la suspensión que vamos a montar es una Fox 38, 50 aniversario no les haré un video tan largo si necesitan saber todo acerca de esta suspensión tengo un video anterior en el que se explica todo a detalle y pues prácticamente es un cambio directo la horquilla original tiene 160 milímetros y la nueva horquilla 170 milímetros y no vamos a tener pues ningún inconveniente les muestro por última vez como se ve la Rebels con la Fox 38 negra cabe mencionar que esta es el modelo Grip 2 y esta es el nuevo modelo Grip 2 ya en el taller empezamos quitando la llanta, desmontando los frenos, potencia, todo para poder sacar los valeros miren aquí está lado a lado las suspensiones aquí ya se limpió los valeros y las tazas se montó solamente para revisar hasta donde se va a cortar aquí ya en la prensa se va a cortar se le va a poner la araña para el tornillo que aprieta la dirección aquí ya es todo engrasado ahora sí se va a montar pues ya definitiva apretando ahí los espaciadores que todo quede en orden ajustando el disco y la rueda le pusimos un token y así quedó a grandes rasgos la verdad que sí se ve muy bonita ya en casa bueno pues me agarró la lluvia pero miren así quedó un poquito la bicicleta a lo mejor para algunos quedó con muchos espaciadores pero prefiero que sobre un poquito la ajusté más o menos a como traía yo la anterior y pues ya lo veremos en las pruebas gracias por ver este vídeo nos vemos